Van de que es arquitecto y viene de la delegación Coyoacán, su nombre es Javier Cardoso y nos presenta ¡Rompiendo la gravedad! ¡Adelante Javier! ¡Adelante por favor, pase usted! Cuénteme entonces. Bueno, voy a explicar así rápido, para que este objeto, si yo lo dejo en este momento, a esta altura del piso, si yo lo suelto automáticamente la gravedad me dice que lo atrae, o sea, se cae. Bien, aquí lo interesante de esto es que por medio de la física aplicada vamos a romper la gravedad. Y te lo voy a mostrar, Andrea. Fíjate bien, si yo lo pongo en la uña de mi dedo, la pura punta, si quito esta mano izquierda, ¿qué pasa? Se cae. Se cae, mira. Vamos a hacer esto otro. Si yo lo pongo en la punta de la uña de mi dedo, quito la mano y todavía le picas hacia abajo más fuerte, se cae más rápido. Muy bien, yo voy a tomar aquí, ¿quieres tomar el cinturón? Tiene un peso determinado, aunque sea poquito, pero tiene un peso. Sí. Yo lo voy a colocar aquí. Y. Lo pongo, fíjate bien, lo pongo en la punta de la uña, no sé si tiene un close-up por ahí. Sí, sí, lo estamos apreciando a detalle. Está muy lejos la luna para poder amarrarlo con un hilito y lo agarramos aquí y lo dejamos. En ese momento estamos utilizando, y ve, es un apoyo libre. Yo lo puedo poner en cualquier lado de mi mano. Y ahí está. Mira, en la yema también, increíble. Quiero, por favor, que tomes el cinturón aquí. Si tú le jalas hacia abajo, te va a contestar hacia arriba. Sí, ¿eh? Te contesta hacia arriba. Ahora, uno de los elementos que estamos estudiando en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, yo puedo tener aquí un apoyo como columna, y vean, ahí se queda. Pero lo más impresionante es que el apoyo en una columna, para los de Arquitectura y Ingeniería, es vertical siempre una columna, pero con ese principio, vean lo que puede pasar con la columna. Puede llegar hasta horizontal, o sea, que tenemos modelos y diseños arquitectónicos totalmente contemporáneos. ¡Wow! Yo puedo llegar hasta 90 grados. Puedo subirla hasta 180 grados. ¿Todavía no más? O sea, podemos dejarla el apoyo. Si antes el apoyo se encontraba de aquí para abajo, ahora vamos a poner el apoyo de abajo hacia arriba. En cualquier punto es más que suficiente y no se llega a caer. ¿Y en gran escala sucede también? Sí, estamos generando ya modelos para hacer edificios de este tipo. Quiero que jales el cinturón, Natito. A ver, ¿lo jalas abajo? Sí, jálalo. Es más fácil que rompan la liga a que se caiga la flecha. Y además algo impresionante, que ahorita debe estar en boga esta parte, contra sismos, trepidatorio y oscilatorio. O sea, tenemos un elemento que podemos trabajarlo, y para ti no es una flecha y un cinturón, es una trave y una bóveda. Y podemos dar a través de la creatividad, la imaginación, es sumamente importante. Muy bueno, muy bueno. Excelente, arquitecto Javier, muchísimas gracias. El maestro Gacheta, quiero oír su opinión, maestro. Interesante, para alguien que sabe física, es algo interesante sin duda, centro de masa, centro de gravedad. Pero es algo impresionante. Sí, y aplicado a gran escala. ¿Qué te parece, Ceci? Muy bien, ojalá mi marido hubiera salido en la luna de miel. ¿Y con un desmedia puedo detener? ¿Todo el mes? Por ejemplo, hace más de 50 años, Jorge Pani, mexicano arquitecto, diseñó una cosa que se llama la tridilosa, que es prácticamente lo que sostiene todos los techos, cinco alumnas de los principales auditorios del mundo. El de Australia, el de Sidney de Australia, no tiene una columna en medio que no te deje ver el foro. Sí, es cierto. Y es por ese tipo de estructuras que se puede demostrar tan fácil como con una flecha de plástico en un futuro. Bueno, yo creo que le podemos dar un aplauso a arquitectos. ¿Arquitectos? Muchas gracias por molestarse en venir. ¡Fuerte el aplauso, muchachos! Y antes de continuar, agradecemos la presencia de la licenciada Guadalupe Álvarez Tapia, supervisora de la Secretaría de Gobernación, quien da fe y legalidad a nuestro concuerzo de ciencia recreativa. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas noches. Buenísimo. Ciencia recreativa. ¡Venga, pues, ¿qué crees? Ya casi vamos a saber quién fue el que ganó. Pero antes, quiero que recordaremos a mis discípulos. Por ejemplo, el primero de ellos fue César González, que nos presentó a Miga Electricidad Mila. ¡Ay, me gustó mucho! ¡Sí, les salió! ¡Sí, les salió! ¡Qué maravilla! ¡Vin nada más! ¡Vin nada más! ¡O se dejó la luz! El segundo participante fue aquel que presentó Javier Cardoso, que nos sorprendió cuando nos mostró rompiendo la gravedad con la flecha. ¡Sí, antes se quedó sorprendida, no lo podía creer! Con razón yo no llamo a mis cintos. ¡Mira dónde andaba! Y ya para terminar, ¿qué crees? ¿Qué? El tercer participante se llama Javier Jiménez. Nos mostró un interesante aditivo ecológico. ¡Míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Ay! Bueno, difícil se va a poner la decisión, pero, afortunadamente, doctor Kille, a nosotros no nos queda nada más que felicitarlos a los tres por su maravillosa participación. Y vamos con Andy para que denveré el jurado. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Bueno, pero antes de decir quién les gana, nuevamente invitamos a todos los chavos, a los señores, incluso a las señoras, que les guste la ciencia y el conocimiento, que se animen y vengan a participar con nosotros. La respuesta, ¿de dónde sacan la energía los huracanes? Sí, señor. Del sol. ¡Órale! Fue la respuesta. Gracias, maestra. Por favor, sé si eres tan amable de decirnos quién se mantiene en la competencia. Por favor. Y el ganador es Javier Cardoso, rompiendo la gravedad. Rompiendo la gravedad. Muchísimas gracias a todos por participar y los esperamos en una próxima, Andy. Muchas gracias al jurado. Y ahora continuamos con Ceci.